Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la diva del Ecuador, Charo Lechicera. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 5, la niña Edith Hermeo. Y con ustedes la participante número 6, la niña Edith Hermeo. es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con frenesí, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya, si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya, amores hay, cariños hay, todititos traicioneros, amores hay, cariños hay, todititos embustelos. Arriba Ecuador, arriba Ecuador bailando. Yo soy como un ciclo, 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 yo soy como un ciclo, 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 abrazando con todo, ciclo, ciclo, llevándome tu vida, ciclo, ciclo, abrazando tu amor, ciclo, ciclo, dejándote una herida, ciclo, ciclo, en todo tu corazón, ciclo, ciclo, dejándote una herida, ciclo, ciclo. Oye, viva mi Ecuador. What did you say? A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va por el marita. La mueve el figurón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrino y traje esa valla en la ciudad. La mueve mi perro, la mueve la ciruguesa y la mueve el pato donde se mira el espejo. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se te va a poner malita. Así, así se mueve la colita, si no la mueve la hechicera. La aimición y la mueve el Billboard. Or, a ver, 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 a ver... Peracito de mi vida, te quiero tanto Ay amor, te quiero tanto Ay amor No muevo el son que tú me tocas Me río, que no me hagas reír Tu presencia respeta mis sentidos Tu carita no me deja ni dormir Tengo, tengo, tengo El pensamiento para ti Yo también soy yo Cuando te alejas de mí Ay carísimo Tu amor es para mí El que hace fuego de locura Es esencia, es ternura Que me hace enloquecer Soy la prisionera de tu amor Soy esclava de tu corazón Ven, acaríciame Dame tus besos que quiero y lo que sé Bésame, acaríciame Siento mi cuerpo lanzando en tu piel Acaríciame Cariño, dame tu calor Si me das un beso yo te doy amor Dame tu cariño, dame tu calor Si me das un beso Acaríciame 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 Así se consta en el calor Juntos Yo, brebozada Tu orquesta Yo soy sano La hechicera Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Mi adoración ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Bailando en Ecuador! Con brebozada Tu orquesta Y yo soy sano La hechicera Construcción ¡Juntos! 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 Gracias por ver el video